Convocada por la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones, se llevó a cabo una mesa de trabajo para analizar la iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios, a fin de implementar en la entidad el sistema de sanciones por puntos. Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, apuntó que la propuesta busca ir disminuyendo puntos al grado de que puedan perder la licencia de conducir, con el objetivo de colaborar a que se vaya disminuyendo la comisión de determinadas infracciones que se consideran especialmente relevantes para la seguridad vial. En que Guanajuato es uno de los estados con mayor número de accidentes viales causados por personas irresponsables que reinciden en las infracciones. Tenemos ya elementos en otros países y aquí mismo en la República que ha funcionado un sistema de puntos a efecto de ir disminuyendo puntos a aquellas personas que reinciden al grado de poder perder hasta su licencia de conducir. Entonces, lo que se pretende con esta iniciativa, el objeto principal, es evitar la reincidencia de las personas que cometan algún tipo de infracción y implementar aquí en el Estado sistemas que han sido exitosos en otros países o bien también en algunos estados del país. A sugerencia de la diputada Alejandra Gutiérrez, el diputado Rolando Fortino Alcántar Rojas señaló que se realizaría una segunda mesa de trabajo y pidió a la Secretaría Técnica solicitar una estadística de incidencias de accidentes viales en Guanajuato y de las consecuencias de estos. Mi propuesta sería que con todo lo aquí vertido, porque sí se abordó de todos los artículos, que pudiéramos mandar una propuesta y pudiéramos tener una segunda mesa de trabajo, salvo su mejor opinión. Creo que ahí podría haber coincidencia absolutamente de todos los de esta mesa y nada más sí sería muy, muy importante, por favor, en ánimo y precisamente en abono de enriquecer la iniciativa en esta coincidencia que todos nos vemos, que podamos pasarle al Secretario Técnico las propuestas, observaciones específicas y puntuales en cada uno de los articulados. De igual manera, licenciado Raúl, te encargaríamos de favor ver si nos podemos hacer llegar de información con respecto a la estadística de incidencia de accidentes viales en el estado de Guanajuato y de las mismas consecuencias en los mismos, con la información más desglosada que fuera posible para poder tener mejor panorama de trabajo en la siguiente mesa. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Óscar Sárate Redondo.